Con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. ¡Otra banda en vivo! María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Un placer saludarte esta mañana. Lista con la información de los espectáculos. Adelante, te escuchamos. Vamos a iniciar platicando acerca de Michael Jackson, el llamado rey del pop, que falleció en el año 2009 y se va a lanzar una edición especial de su disco Thriller de Michael Jackson por el 40 aniversario. Esta edición estará compuesta por el disco original y otro que incluirá grandes sorpresas. Este disco Thriller, del cual hemos escuchado temas como Billie Jean Beat It, es una de las mejores producciones de la historia. Sony Music y los herederos de Michael Jackson anunciaron que saldrá a la venta el próximo 18 de noviembre. Este anuncio se hizo momentos después de revelarse las 10 nominaciones al Tony de Michael Jackson, el musical, el cual presenta varias canciones de este icónico disco. Planean diversas actividades para festejar a lo grande la llegada de este nuevo disco, el cual obtuvo en su momento ocho premios Grammy, pasó alrededor de 500 semanas en la lista de álbumes del Billboard y ha logrado vender más de 100 millones de copias en todo el mundo. Desde su lanzamiento, esto se lanzó el 30 de noviembre de 1982 y será el 18 de noviembre cuando puedan tener esta edición especial que es cierto número de discos que además van a tener un código, un número especial para darle ese detalle original. Y en otros temas, también les platico que inició el Festival de Cannes con un mensaje del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien fue evasionado por el público. En la edición 75 de este festival que abrió el día de ayer cediendo la palabra a este presidente de Ucrania, que él pidió el compromiso al mundo del cine en contra de los dictadores y dice que necesitan un nuevo Charles Chaplin que demuestre que el cine no está mudo. Esto es lo que declaró Zelensky. También este Festival de Cannes, él dijo que nació apenas un año después de la Segunda Guerra Mundial y como en aquella época, hoy se libra una batalla por la libertad. Es lo que dijo el presidente de Ucrania con una camisa militar y bueno, pues ahí tuvo ese espacio. Y en otros temas les hablo acerca de los Tigres del Norte, que ellos dijeron que aprueban lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que se tome como referencia su canción en defensa de los migrantes. La agrupación admite que la situación de los migrantes, como lo describe su famosa canción Somos Más Americanos, el cual dio de aquí a hablar hace algunos días cuando el presidente la puso en la mañanera. Por el momento la banda se encuentra promocionando su más reciente disco titulado La Reunión, que están de gira y de hecho tendrán presentaciones en el Auditorio Nacional este 20, 21 y 22 de mayo y el 11 de junio llegarán al Estadio de los Dorados aquí en Culiacán. Ahora les hablo acerca de Ricky Muñoz, vocalista del grupo Intocable, que el fin de semana dio de qué hablar cuando tuvo presentación en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, ya que él se retiró dos veces del escenario, dijeron que se desvaneció, que fue por problemas de la presión, que estaba cansado, que le hacían falta vacaciones, en fin. Él tuvo una transmisión en redes donde dijo que se checó todos los aspectos físicos, que está perfecto y que esta situación es mental. Escuchemos. Nos hemos sentido muy bien al principio cuando llegamos un poco diferente, son diferentes los entrenamientos, muy fuertes nos hemos puesto al nivel de los entrenamientos. Esperamos una guerra, una guerra arriba del rim, porque también él es un guerrero y lo reconozco mucho, siempre lo he respetado por sus peleas, entonces es un orgullo para mí poder pelear contra él y voy a dar lo mejor de mí. Y bueno, pues creo que tuvimos una confusión con el audio, pero Ricky Muñoz decía que estaba sorprendido que después de 28 años de estar en el escenario, el doctor y él llegaron a la conclusión de que esta situación se debe a pánico escénico. Es algo que dijo que le frustra, porque cómo es posible que teniendo tanto tiempo dedicándose a esto, ahora resulte que tiene este problema. Ya tenemos listo el audio, vamos a escucharlo. Físico salí perfectamente bien, el problema es mental. Fíjate, todavía estoy sacado de onda porque tenemos 28 años de estar trabajando, imagínense decirles a todos ustedes es que tengo pánico escénico. Esa fue la conclusión que llegamos el doctor y yo y la razón que les digo eso es porque nunca me he sentido mal en ninguna otra parte más que en el escenario. Personalmente me siento como con coraje conmigo mismo porque cómo a estas alturas del partido va a hacer eso. Es algo increíble, pero es una situación que le puede suceder a cualquiera y también después de venir de una pandemia, bueno, pues yo creo que hasta cierto punto es normal, él está buscando trabajar en esta situación porque obviamente a eso se dedica y tener pánico escénico pues es algo que lo tiene molesto en estos momentos. Pablo Lyle, ahora después de los problemas legales que tiene ya hace bastante tiempo, ahora también asuntos personales, profesionales, la esposa hasta el momento, Ana Araujo, le ha pedido el divorcio, él no se lo quiere dar porque no es momento, le dicen sus abogados, de que él se divorcie cuando él está alegando que fue por defender a la familia. Se dice que la esposa mantiene una relación ya con un ex futbolista que se llama Mark Rosas y bueno, vamos a ver en qué termina esta situación. Lamentable que ellos pues estén pasando por esta etapa de separación en un momento bastante complicado para ambos. Y en otros temas, descuento que hoy, este el taller de la ópera de Sinaloa presenta los miércoles de ópera con el espectáculo Arias de Concurso, esto es dirigido por el tenor José Manuel Chu a las 19.30 horas en el Teatro Socorro Astol, la entrada es totalmente gratuita. Y ha dado mucho de qué hablar Amber Heard con este juicio contra Johnny Depp que también Camille, la abogada de Johnny, la verdad ayer estuvo espectacular porque aquí Amber ha dicho tantas cosas y hay gente que pone en duda lo que ella dice. Y es que para mentir también hay que tener muy buena memoria porque luego te puedes contradecir y es lo que ha estado sucediendo con ella en este juicio que ha sido muy mediático y que hasta el momento sigue dando mucho de qué hablar y ya estaremos muy al pendiente por hoy todo aquí en el show de los espectáculos. Pues muy pendiente María Luisa, puede ser lo de Ricky Muñoz, yo creo que más que pánico escénico, aunque bueno, pues el doctor, así se lo dijo, estrés, ¿no? Sí, sí, todo se le junta y yo creo que esa es una situación que a cualquiera nos puede suceder y él tiene pues muchas cosas encima y él lo que es la conclusión a la que llegaron, pero está buscando trabajar en esto porque sí, 28 años estando sobre los escenarios y ahora resulta esto. Increíble, muchas gracias. Gracias a María Luisa Guerrero en el show de los espectáculos y la cultura.